¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal La Cocina de Ale Hoy vamos a hacer una receta muy simple y deliciosa Meatbol con leeks, una receta muy buena y también no va a tomar mucho tiempo, solo 5 minutos Y siempre puedes usar más vegetales si quieres Todos los ingredientes puedes encontrar aquí abajo en los comentarios Te invito a seguir el paso que te mostré aquí en el video Si tienes alguna pregunta, déjame saber y te responderé lo pronto posible Si te gustan esta receta, si piensas que este es tu video, te invito a suscribirte a mi canal Gracias a todos por ver el video, sé que mi inglés no es tan bueno, pero lo hago mi mejor Gracias de nuevo y tengan buenos días y nos vemos luego, adiós 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 Adiós